Empezamos con los preparativos para la fiesta de mi nieto y con lo primero que vamos a empezar es con los postres, así es que vamos a hacer unas fresas con crema y aquí tengo mi ayudante estrella. Sí, le estoy ayudando porque no tiene ayudantes ahorita, pero le estoy cortando los, irán. Los fresas. Las fresas. Bueno, ahorita les digo cómo las preparamos, ¿verdad? Sí. Pues yo a ese postre que yo preparo, yo le pongo gelatina y ya la preparé desde la noche, entonces la vamos a ir picando aquí menudita y ahí está mi ayudante, bien picadita. Que se le hizo más difícil, cortarlo aquí en la charolita, entonces se le hace más fácil. Entonces nos vamos a dejar que la corte a su manera y aquí ya lleva una parte. Y siguen los preparativos, aquí llegó la segunda ayudante a picar el cilantro, pero le está quedando todo bien todo. Bien todo, bien todo como yo, pero soy la ayudante estrella. Cuidado con esos pelos de estrella. Hoy voy a aprender a hacer el cóctel de frutas. Ya llegó nomás a hacer la crema. Lo más fácil. Bueno. Ya picó todo a usted, ¿verdad? Sí, todo a lo demás. Vamos a echar dos lecheras. Ok, un año después. Le vamos a echar dos de este queso crema y luego todo un contenedor de sour cream. Ahorita regresamos. Y luego le voy a echar poquitos fresas para que se haga la cremita color rosita, ¿verdad? Ajá. Porque el colorante es muy dañoso. Y ahorita está el aire que respira, te hace daño, pero poco a poco uno puede hacer mejores decisiones. ¿Verdad, amor? No. Ay, me está orgullosa la piel. Ok, vamos a seguir. Síguele. Dale, dale, dale. No pierdas a ti. No, porque si no pierdas. No, pues es que esta leche sale más lente. No, con esa dicen que es. Por eso es la ladrona, porque se roba todo, mira. Oh, la cuchara. La cuchara. Sí, es bien lambedora. Es bien lambedora. Dale como cuando estás estreñida. Y sí sé cómo es eso. Y esta es como cuando te pega el chorro. Tómala, toma. No, pues no, toma. Yo pensé que iba a salir así bien corridita. Te falló. Me falló. Para que se haga rosita. Ahí va. Alicualo. ¡Se está quemando rosita! ¡Sí, sí, sí, sí! Y así quedó. Y aquí ya tenemos todo listo para mezclar todos los ingredientes. Aquí tengo la gelatina, las fresas y cuatro latitas de fruta de esta que trae de todo, enlatada. De esta. Y aquí tengo el juguito de la fruta, porque esta no le vamos a poner toda, porque si no queda muy aguado. Entonces nada más le vamos a poner poquita. Bueno, vamos a mezclar todo. Ya pusimos todos los ingredientes. Ahora sí, batele que chocolate. Además, esta cuchara está más guanga que yo. ¡Ay, Dios! ¿Tángel? No sé qué. Entonces, hoy todavía no evita. Entonces tengo mi bien. Y las manzanas se las voy a poner ya que después, porque cuando las pica y duran ratito, pues se hacen prieta. Entonces, ahorita le vamos a poner tres manzanas. Ya después para que estén bien fresquitas. Así es cuando ya le ponen la manzana y así ya no se hace prieta, porque ya se mezcla con la lechita y ya no se hace prieta. ¡Ay, manos de garfio! Bueno, pues ahí está. Ya nada más vamos a llenar los vasitos. Y ahí quedaron ya los vasitos de fruta. Miren nomás, qué deliciosos quedaron. Qué bonito se ve el refrigerador, y ahora con estas cositas de fruta. Lástima que no me copiaron en este refugio. Tengo que poner otras en el refugio de abajo. Pero ahí va, miren, qué bonitas. Miren.